Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús el verso 10 que dice de la siguiente manera Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad Amados hermanos como también hermanas Estamos congregados en el nombre del Señor Jesús Confiados en las promesas fieles y verdaderas En las cuales Cristo dijo un día que donde dos o tres se congrean en mi nombre Ahí estaré yo en medio de ellos Gracias a Dios porque el estar sentado ante la presencia de nuestro Dios es una bendición Es un privilegio Porque quisiera decirle hermano y hermana que Muchos quizás Anhelan estar sentados como nosotros Pero no pueden Algunos a causa de la enfermedad Postrados en una cama Algo otros en la cárcel Anhelando buscar la presencia de Dios Pero no lo pueden Sintámonos dichosos de estar en la presencia de nuestro Dios Como sabemos estamos en estas reuniones especiales En acción de gracias a Dios porque Los hermanos reconocen que durante este año Dios los ha bendecido, los ha prosperado Y en el corazón de ellos hay gratitud Y nos han el invitado de honor en especial es Cristo Y también nos han invitado a nosotros para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios Ya hemos escuchado un mensaje de la palabra Y quisiéramos meditar en este segundo mensaje Y quisiéramos meditar en este segundo mensaje Referente a lo que este hombre expresaba Referente a lo que sentía en su corazón El hombre llegó a meditar un día Amigas hermano y hermana Y el hombre llegó a decir que es mejor un día en tus atrios Dijo el hombre Es mejor un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Que yo habitara fuera de tu presencia Dice que hubieron hombres que llegaron Anhelar estar en la presencia de Dios Uno de ellos fue el salmista David Me recuerdo que un día el salmista dijo Cuando elevó una oración a Dios y le dijo Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la presencia del Señor Para contemplar su hermosura Yo lo he demandado Que quiero estar en su presencia Y lo voy a buscar En otra ocasión dijo el hombre Yo me alegreco a aquellos que dijeron A la casa de Jehová iremos Yo me alegreco a aquellos que dijeron Vamos a ir a la presencia de nuestro Dios Pero vamos a ver Díganse hermano y hermana Porque el hombre llegó a expresar Porque yo creo que Hay un porqué Díganse hermano Que hay un porqué Díganse hermana Porque es mejor Un día en tus atrios Que estar mil fuera de ellos Y yo escogería Dijo el hombre Estar en la puerta En la casa de mi Dios Escogería antes Estar Tan siquiera en la puerta En la casa de mi Dios Que habitar En moradas de maldad Hay una bendición Díganse hermano Cuando nosotros nos sentamos En la presencia de Dios Quizás muchos Díganse hermano Anhelan Lo que nosotros tenemos Del estar sentado A la presencia de Dios Díganse hermano Díganse hermano Y quizás nosotros No valoramos No valoramos Díganse hermano Esta bendición No valoramos Esta bendición Díganse hermano De estar sentado En la presencia de Dios Dice que el hombre dijo Aún el gorrión Haya casa Y la golondrina Y la golondrina En el capítulo En el capítulo En el capítulo 10 Vamos a leer Con muchas cosas Con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria Y María Y ahí estaba Y ahí estaba Marta Estaba María Pero dice que Marta Estaba preocupada Con muchos Quehaceres Con que tengo Que hacer esto Tengo que hacer Lo otro Lo otro Y no le prestaba Importancia Al maestro Pero María Dice que se sentó A los pies Del Señor Y cuando el Señor Estaba hablando María estaba atenta A lo que el Maestro decía Ahora viene Ahora viene Marta Y le dice Señor ¿No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola? No miras Cuantos Quehaceres Hay Y por qué En otras palabras No le dices A María Que me ayude Muy bien Le dice El Señor A Marta Te quiero decir Una cosa Marta Estás afanada Estás turbada Con muchos Quehaceres Pero te voy A decir algo Te voy A declarar algo María Ha escogido La buena parte Ha escogido Lo mejor Lo cual No le estará quitada Cuando nosotros Diga Hermano Elegimos Venir A la apestencia Del Señor No es un tiempo Perdido No es algo Que Nos será quitado No digas Hermano Hay hermanos Que cuando Oyen De una reunión Especial De una conferencia Dice 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 Los hermanos Yo voy A apartar Mi día No voy A trabajar Este día Tengo trabajo Pero voy A ir A la presencia Del Señor Al otro hermano Dice Yo no voy A ir Porque voy A perder Mi día Se imagina Como es La forma De pensar Del creyente A veces El creyente El hermano O la hermana Dice Voy a perder Mi día Voy a perder Mi día Mejor voy A ir A trabajar O algo Dice Bien Mejor Hubiera Ido A trabajar Hubiera Ganado Mi día Dice Hermano Que cuando Dios Quiere Bendecir Al hombre No importa Si el hombre Trabaje Cinco O seis Días Dice Hermano Siempre Y cuando Nosotros Dispongamos De todo Nuestro Corazón Para venir A la presencia De Dios Y hay una Bienaventuranza Que el estar Sentado En la presencia Del Señor No nos será Quitado Porque es Una buena Parte Y le voy a Explicar Por qué Es una buena Parte Porque al estar Sentado En la presencia Del Señor Aprendemos Mucho Vigas Hermano Se levanta Un enseñador Hablar La palabra De Dios Se levanta El segundo El tercero Y cuando Nosotros Estamos Atentos A esa Palabra Y la Empezamos A atesorar Dígese Hermano Es algo Que nadie Se lo va A quitar Dígese Hermano Algo Que Venimos A aprender Y nadie Nos lo va A quitar Dígese Hermano Nadie Nadie Va a poder Quitar Esa Bendición Y la Palabra De Dios Es útil En nuestra Vida Porque Esa Palabra Nos Instruye Nos Prepara Para que Estemos Listos Para toda Buena Obra Dígese Hermano Toda La Escritura Dice La Palabra Ha sido Inspirada Por Dios Es útil Para instruir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que El hombre Este Preparado La Mujer Este Preparada Para toda Buena Obra Enteramente Preparado El hombre Sea Perfecto Preparado Para toda Buena Obra Dígese Hermano Le voy a poner Un ejemplo En lo Material Cuando Nosotros Nos enseñan Un trabajo En lo Material Dígese Hermano Hermano Y Hermano Un trabajo En lo Material Que alguien Nos enseña Pero cuando Nosotros Queremos Aprender Dígese Hermano Y Aprendemos Ese Trabajo Una Vez Lo Aprendemos Y Nunca Nadie Nos lo Puede Quitar Dígese Hermano Vaya Usted A donde Vaya Cambie De Trabajo Usted Lleva Esa Sabiduría Lleva Esa Inteligencia Así Somos Nosotros En la Presencia Del Señor Recibimos Consejos De la Palabra Y esa Palabra Nos enseña Vígese Hermano Como Debemos De ser Un ejemplo Enseña Al hombre Como Conducirse En los Caminos Del Señor Nos Enseña Como Vivir Sobre La Paz De La Tierra Nos Enseña Aún Como Tratar A nuestra Esposa Enseña A la Mujer Como Tratar Al Esposo Hay Hay Abundancia De Palabra Viene Enseñanza Cómo Debemos De Corregir De Instruir A nuestros Hijos Y cuando Recibimos Esa Instrucción Y la Ponemos En el Terreno De la Práctica Va A ser Una Palabra Va A ser Una Bendición Que Nadie Nadie Nos Pueda Quitar De Ese Hermano Y ahora Habrá Gente Allá Fuera Habrán Hermanos Habrá Gente Que Va A Decir Yo Anhelo La Vida De Fulano De Tal Yo Anhelo La Vida De Tal Matrimonio Porque En ellos Hay Una Gran Bendición Yo Miro Que Ellos Buscan A Dios Juntamente El Esposo Y la Esposa Miro A sus Hijos Que Están Buscando De Dios Veo Que A ellos Les Va Bien Que Este Hermano Muchos Anhelan Lo Que Usted Tiene Ahora Hermano Sabe Por Que Porque Usted Es Bienaventurado Y Porque Usted Está En la Presencia Del Señor Lo Cual No Le Será Quitado No Le Es Quitado No Mayormente Si La Palabra Que Oímos La Ponemos En el Terreno En la Práctica Fíjese Hermano Mayormente Si Vivimos Esa Palabra Fíjese Hermano El Creyente Goza De Una Bendición Fíjese Hermano Yo No Sé Cómo Se Siente Usted En Servir Al Señor Hermano En Venir Ante Su Presencia En Mi Vida Fíjese Hermano Yo Le Quiero Explicar Un Poco Fíjese Hermano Uno Viene En La Presencia Del Señor Se A la Hora Que Uno Se Va A Dormir Duerme Tranquilo Se Levanta Al Otro Día Goza De Una Confianza De Una Seguridad De Que Dios Está Con Usted Que Dios Lo Guarda Mayormente En Este Tiempo Donde Está La Pandemia Cuanta Gente Preocupada Cuanta Gente Afanada Cuanta Gente Turbada Un Creyente Esturbado Que Vamos A Hacer En Este Tiempo Será Que Vamos A Tener Para Pagar Nuestra Renta Será Que Vamos A Tener Alimento Que Va A Pasar En Nuestra Vida De Repente Voy A Perder Mi Trabajo Hay Mucha Precupación Mucha Dígese Hermano Muchos Están Turbados Cuando Cristo Dice En Su Palabra En Mateo 6 23 Mas Buscar Primeramente El Reino De Los Cielos Y Todo Será Añadido Dígese Hermano Se da cuenta Que hay Una Gran Promesa Cuando Tú Buscas El Reino De Los Cielos Primeramente Las Cosas Serán Añadidas Dígese Hermano Dígese Hermana Lo que hace Falta En su Vida De Usted Déjelo Déjelo En La Mano De Dios Que Dios Se Va A Encargar Y Se Va A Cuenta Que La Pandemia Va A Pasar Y Nunca Va A Ser Falta En Su Mesa El Pan De Cada Día Nunca Va A Ser Falta Que Siempre Va Haber Para Para Pagar La Renta Que Siempre Va Haber Para Sufragar Los Gastos Que Hay En Su Vida Proverbios En El Capítulo Ocho Proverbios Capítulo Ocho Y Leamos El Verso Treinta Y Cuatro Dice La Palabra Bienaventurado El Hombre Que Me Escucha Velando A Mis Puertas Cada Día Aguardando Los Postes De Mis Puertas Porque El Que Me Halle Hallará La Vida Y Alcanzará El Favor De Jehová Ahora La Palabra Dice Bienaventurado El Hombre Que Me Escucha Vigas Hermano Es Bienaventurado El Hombre El Hermano La Hermana Que Me Escucha Es Bienaventurado Porque Está Venando Mis Puertas Cada Día Y Aguardando Los Postes De Mis Puertas Es Bienaventurado Porque Ese Creyente Porque Esa Hermana Va A Ser Saciado Con La Grosura De La Casa De Dios Se Recuerda Cuando El Enemigo Tentó A Cristo En El Desierto Le Dijo Di Que Esas Piedras Se Conviertan En Pan Si Eres El Hijo De Dios Escrito Estádico El Señor No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino También El Hombre Vivirá De Toda Palabra Que Sale En La Boca De Dios Se Recuerda Que Le Dijeron Un Día A La Viuda Cuando Dios Le Envió A El En El Tiempo Que No Había Lluvia Le Dijo Te Vas A Zareta De Sidón Allá Hay Alguien Que Te Va Sustentar Dice Que El Día Se Fue Cuando Llegó Dice Que Había Una Mujer Diga Es Hermano Que Juntaba Los Leños Para Hacer Juego Y Coser El Último Pan Que Les Quedaba Para Darle A Su Hijo Y Luego A Ella Y Dijo Nos Vamos A Dejar Morir Cuando Llega Elías La Mujer Explica Y Le Dice Sabes Una Cosa Ando Juntando Los Leños Para Hacer Juego Coser Algo En Las Brasas Y Nos Vamos A Dejar Morir Pero Elías Le Dice Dios Ha Dicho Una Ha Dicho Una Palabra Hazme A mi Primero Porque Vive Jehová Que Él Ha Dicho Que Mientras No Lleva En La Tierra La Harina De La Tinaja No Va A Escaciar Ni El Aceite En La Vasija Hasta Que Jehová Haga Lleva Sobre La Tierra Muy Bien Dijo La Viuda Le Preparó Le Dio De Comer A Elías Y Dice Que Durante El Tiempo Que No Llovió Hubo Alimento Para Elías Para La Viuda Y Para Su Hijo Y Dios Lo Sustentó Porque Dios Había Dado Palabra Bien Aventurado El Hombre Que Me Escucha Es Bien Aventurado Porque Viene A Escuchar Esa Palabra Bendita Que Nos Ayuda Que Nos Instruye Bien Aventurado Dice Dice Un Día La La Zulamita Cuando Oyó La Sabiduría De Salomón Dice Que Al Escuchar La Fama De Salomón Aquella Mujer Quería Venir A Oír De Cerca Dice Hermano La Sabiduría De Salomón Y Cristo Dijo Un Día Más Que Salomón En Este Lugar Porque Venimos A Oír Al Maestro Dice Hermano Bien Aventurado El Hombre Que Me Escucha Es Mejor Un Día En Tus Hacios Que Mil Fuera De Ellos Que Habitar En Moradas De Maldad Ahora Le Voy a Mostrar Que Diferencia Es Habitar En La Presencia De Dios Hemos Listo Un Poco Y Que Diferencia Es Habitar En Moradas De Maldad Si Quiere Le Voy a Mostrar A Tave De La Palabra Leamos Otra Palabra En El Evangelio De Lucas Evangelio De Lucas En El Capítulo 15 Y Leamos El Verso 17 Dice La Palabra Y Volviendo En Si Dijo Cuantos Jornaleros En La Casa De Mi Padre Tienen Abundancia De Pan Y Yo Aquí Perezco De Am Me Levantaré Iré A Mi Padre Y Leiré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Hazme Como Uno De Tus Jornaleros Me Ponía A Meditar En Lo Que Salmista Dijo Es Me Me Por un Día En Tus Atrios Que Habitar En Moradas De Maldad Cuáles Son Las Moradas De Maldad Cuando El Creyente Elige Muchas Veces Irse En La Presencia De Dios E Irse Al Mundo A Practicar El Pecado Hay Creyentes Que Han Caído El Diablo Los Ha Hecho Caer Porque Porque Le Dieron Lugar Al Enemigo Hay Hermanas Que Le Dieron Lugar Al Enemigo Y Ahora No Viven En La Presencia De Dios Sino Viven En Moradas De Maldad Y Que Diferencia Es Habitar En Moradas De Maldad Le Voy A Explicar Un Poco Cuando El Creyente Se Aleja De Dios En Primer Lugar Cuando Peca El Creyente Hay Una Enemistad Entre Él Y Dios Y La Palabra Dice Que El Que Se Constituye Amigo Del Mundo Se Hace Enemigo De Dios Hermano Y Yo Le Muchas Veces Nosotros A veces Enseñamos Y Decimos Hermano Aunque Usted Se Vaya Al Mundo Pero Usted Le Puede Orar Al Señor Pero La Diferencia De Alguien Que Se Ha Ido Al Mundo A Alguien Que Sirve A Dios Hay Una Diferencia Fíjese Hermano Porque Usted Y Yo Que Le Servimos A Dios Nos Sentimos Con Confianza De Hablar Con Él El El Ha Caído En Pecado No Siente La Mima Libertad Dijo Hermano Dijo Un día Un hermano Se Acercó Y Me Dijo Hermano Dijo La Verdad Dijo Yo Me Acerco A Ustedes Para Pedir Una Oración Porque Yo No Siento Tanta Confianza Porque Yo Le He Fallado A Dios Y Cada Vez Que Oro Yo Siento Que Dios No Me Oye Yo Siento Que Dios No Me Oye Otra De Las Causas Es Que Aquel Que Se Va Al Mundo No Hay Paz No Hay Tranquilidad Dijo Hermano No Hay Paz Dice Que Este 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 Hijo El Pródigo Un día Se Fue De La Casa De Su Padre A Hacer Lo Malo A Vivir Perdidamente A Desperdiciar Sus Bienes Con Rameras Habitar En Moradas De Maldad Un Día Se Acercó Un Hombre Para Apacentar Cerdos Y Que Le Dieran Algo De Comer Tan Siquiera La Comida De Los Cerdos Pero Nadie Le Daba Dice Que El Hombre Lloraba El Hombre Sufría Y Un Día Volviendo A En Cilico A Un Jorraleros En La Casa De Mi Padre Tienen Abundancia De Pan Merezco De Hambre Dice Hermano Cuantos Cortados De Comunión Se Han Alejado De Dios Hermano Cuando Va A Regresar A La Comunión Con Su Señor Usted Se Ha Alejado De Dios Hermana Cuando Va Volver A Dios Usted Se Ha Alejado De Dios Aún No Solo Hermanos Que Están Aquí Sino Hermanos Que Están Viendo A Través De De Las Redes Sociales Porque Creyentes Que Están Viendo A Través De Las Redes Sociales Que Dice Yo Tengo Gozo De La Presencia Del Señor Porque Vivo En Pecado Porque Me He Alejado De Dios En Esta Hermosa Mañana La Palabra Dice Que El Hijo Pródigo Pensó Un Día Cuando Vivía Perdidamente El Hombre Viviendo Triste Afligido Dijo Yo Conozco La Casa De Mi Padre Allá Hay 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 Tranquilidad Hay Hay Abundancia De Pan Y Yo Perezco De Hambre Dice Que El Hombre Tomó Una Decisión Y Dijo Voy A Regresar A La Casa De Mi Padre Y Le Voy A Decir Que Me Perdone Le Voy A Decir Que He Pecado Contra El Cielo Y Contra Él Y Que Me Perdone Dice Que La Sorpresa Del Hijo Pródigo Cuando Vino Al Padre Fue Que En Esa Casa Alguien Nos Estaba Esperando Con Los Brazos Abiertos Hubo Alguien Que Lo Abrazó Y Lo Besó Y Le Dijo Mi Hijo Te Habías Perdido Y Que No Le Reclamó Y Lo Abrazó Y Mandó Hacer Fiesta Porque Es Mejor Un Día En Tus Atrios Que Mil Fuera De Ellos Porque Es Mejor Un Día En Tus Atrios Que Mil Fuera De Ellos Es Mejor Volver Dígese Hermano Es Mejor Volver Porque Lo Contrario La Vida El Creyente En El Mundo No Le Va Ir Bien Dígese Hermano No Le Va Ir Bien Vienen Problemas En El Matrimonio Vienen Problemas Donde Quiera Donde Vaya No Siente Paz No Siente Tranquilidad Pero Si En Esta Tarde O En Esta Mañana Cuando El Creyente Decide Volverse A Dios Vaya Un Padre Misericordioso A Un Padre Bueno Dígese Hermano Vamos A El Último Versículo Vamos A Terminar Es Mejor Un Día En Tus Atrios Dígese Hermano Es Mejor Vivir En La Presencia Del Señor Segundo Libro Es Samuel Vamos A leer Segundo Libro Es Nueve Vamos A Leer Capítulo Nueve Y Leamos El Verso Uno Dice La Palabra Dijo David Ha Quedado Alguno De La Casa De Saúl A Quen Yo Haga Misericordia Por Amor De Jonatán Y Había Un Siervo De La Casa De Saúl Que Se Llamaba Siba Al Cual Llamaron Para Que Viniese A David Y El Rey Le Dijo Eres Tu Siba Y Él Respondió Es Tu Siervo Dice Que En Esta ocasión David Le Dijo A Que El Hombre Ha Quedado Alguno De La Casa De Saúl A Quen Yo Haga Misericordia Ha Quedado Alguno De La Casa De Saúl Porque Toda La Familia De Saúl Había Pero Nada Lo Voy a Explicar Porque Si Vamos A Leer El Tiempo Se Va Dice Que David Preguntaba Habrá Quedado Alguno En La Casa De Saúl Porque Todos Han Muertos Mandaron A Llamar A Aquel Hombre Para Preguntarle Hay Alguien En La Casa De Saúl Que Ha Quedado Con Vida Quien Yo Quiera Hacer Misericordia Si Dijeron Hay Un Hombre Que Se Llama Mefiboset Está Lisiado De Los Pies Y No Puede Caminar Muy Bien Dijo David No Importa Aunque Este Lisiado De Los Pies Hay Que Mandarlo A Llamar Y Cuando Lo Mandaron A Llamar Le Dijo David A Mefiboset Eres Tú El Único Que Ha Quedado De La Casa De Saúl Y Yo Voy A Ser Misericordia Contigo Y Que Te Vas A Sentar En La Mesa Del Rey Y Vas A Comer Juntamente Con El Rey En La Mesa Dije Hermano Dice Que Así Es Dios Cuanto Más Dios Dije Hermano Cuando Alguien Se Alejado Dice Dios Habrá Alguno Que Ha Caído Que Se Alejado De Los Caminos De Dios A Quien Yo Haga Misericordia No Importa Cómo Vienes Del Mundo Te Ha Tratado Mal Pero Si Te Quieres Levantar Como El Hijo Pródigo Habrá Un Padre Que Te Estará Esperando En Su Casa Con Los Brazos Abiertos Y La Misericordia Consiste Como El Señor Hizo Con El Hijo Pródigo Cuando Dijo Saquen El Mejor Vestido Quizás Iba Con Un Vestido Andragoso Roto Sucio Con Un Zapato Quizás Quizás Sucio Pero Cuando Llegó El Hijo El Padre Dice Saquen El Mejor Vestido Y Vístanlo Y Póngale Calzado En Sus Pies Póngale Anillo En Su Mano Y Hagamos Fiesta Porque Este Mi Hijo Ha Revivido En Esta Mañana Habrá Alguno A Quien Dios Quiere Hacer Misericordia Yo Estoy Seguro Que Si Hermano Si Ha Pensado Ha Pensado En Impedir Su Restauración Hermano El Levantarse Y En Primer Lugar Reconocer Que Ha Pecado Delante De Dios Yo Lo Invito A Que Se Levante Y A Que Se Arme De Un Pensamiento De Arreglar Su Vida Con El Señor Porque Es Mejor Un Día De Los Atos Del Señor Que Mil Fuera De Ellos Donde El Diablo Puede Destruir Su Vida Porque Recuerde Matar Y Destruir Y Él No Usa Misericordia Es Mejor Servir A Dios Es Mejor Estar En Su Presencia Y En Esta Hermosa Mañana Damos Gracias A Dios Por Su Palabra Y Que La Bendiga En Cada